Breves delegacionales Tras la polémica en torno a la taquería El Borrego Viudo, las acusaciones de la presencia de hombres armados en el lugar y el conflicto familiar por la propiedad del establecimiento, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, dijo haber intervenido solo porque la licencia de funcionamiento es legal y asegura que no tenía conocimiento de los problemas que envuelven al negocio. En entrevista radiofónica acusó que Verónica Villagrana es muy dada a difamar y afirmó no tener relación alguna con Conrado Villagrana. El próximo 20 de mayo se llevará a cabo la tercera edición del Plastianguis que organiza la delegación Cuauhtémoc en la explanada del Monumento a la Revolución. El director de gestión ambiental de la delegación Cuauhtémoc, Javier Hidalgo, informó en conferencia de prensa que se trata de un ejercicio de concientización ciudadana y gubernamental para el reciclaje de diversos materiales. El director de seguridad de higiene de la Asociación Nacional de la Industria Química, Rubén Muñoz, informó que el Plastianguis es un mercado de intercambio de materiales plásticos por mercancía que integra la canasta básica. Vecinos de Ampliación Las Águilas, Lomas de las Águilas, Torres del Potrero y Olívar de los Padres, ubicadas en la delegación Álvaro Obregón, denunciaron que sus colonias se han vuelto inseguras debido a la falta de movilidad y por la corrupción inmobiliaria. Los automovilistas y transeúntes están siendo asaltados por delincuentes que suponen son de otras demarcaciones. Las calles que consideran peligrosas son Don Manuelito, Olívar de los Padres, Rómulo, Las Águilas, Río Guadalupe, Callejón del Rosal en el pueblo de Tetelpan y Mimosa con conexión a la avenida Toluca. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.